Tengo derecho a ser feliz Pimpinela en concierto Con sus nuevas canciones, sus grandes éxitos Y la despedida del musical del Bicentenario La Familia Únicas funciones, 3 y 4 de diciembre, Teatro Opera City No te lo pierdas Entradas a la venta en el teatro o en Tiquetech 52377200 Estamos listos para recibir, en vivo y en directo La Visita Estamos en presencia de la visita Cualquier cosa que me quieran, déjete pabear Joven, usted Pocopelo Hubo una injusta utilización del plural ahí, ¿eh? Bueno, déjen de pabear, por favor Fabián, haga la pregunta, si la visita me quiere contestar Algo de Dios me lo dice, yo lo transcribo ¿Sos hombre? ¿Eh? ¿Sos hombre? No puedo contestar a esa pregunta ¿Cómo que no? No puedo Dice que no Arreglense ¿Te conocemos con tu nombre real? No ¿Te depilás las piernas? No puedo contestar a esa pregunta Pierita Lo voy a tener carpiendo, ¿eh? Qué linda frase, lo voy a tener carpiendo Si yo te miro de lejos Y vamos a suponer que tuviera suerte de verte sin ropa El color preponderante ¿Sería el mismo color de piel que tengo yo? Sí Así marroncito Sí No es un teletubi, porque por ahí pensaste eso Sí Bueno, podría ser Eh, y si yo te toco ¿Voy a tocar carne y hueso? Sí Ok Si digo que no sos un personaje de ficción, ¿tengo razón? Sí ¿Por qué no puedes contestar lo otro? Sí Porque por ahí cuando se depila las piernas sigue hasta la frente No Eh, el nombre, dijimos que no te conocíamos con tu nombre real, pero de algún modo te llamamos Si tuviéramos que anteponerle un artículo Sería la No Eh, ¿cómo era? Fabián, ¿no? Sí Fabián Paso Ah, bueno Y claro, está complicado Lo viste muy bien, Fabián, ¿eh? Eh, jefía ¿Te conocen en más de diez países? Sí ¿Hay alguien de tu familia que conocemos también? Sí Sí Uy Ya, ya, boom ¿Te pusiste las plumas alguna vez? Vivo como BD Sí, que sos mujer, ¿no? No podemos contestar a esa pregunta Ay, caramba ¿Y entonces? Igual Ah, continuo, entonces No, dice que no, dice que no Que no La visita dice que no Ok El artículo que se refería antes, Fierita, ¿puede ser los? Sí Ah, ahí vamos, por eso, parece que se despina, a veces no Puede ser, puede ser los Sí O por ahí se despina Así estamos nosotros Una pierna y la otra no Eh, bien, ¿te asociamos espontáneamente al mundo del arte? Sí Eh, desarrollan o desarrollás o desarrolló... Eh, ¿su actividad sobre un escenario? Sí Eh, el público que presencia esos espectáculos, ¿es un público muy particular? No, sí, porque paga, es raro, ¿no? Casualmente todos pagaron Este, pero no, no Eh, churita Antes te preguntaba por el género, ahora te voy a preguntar por el número Para referirnos a la visita, ¿lo ideal sería hacerlo en plural? Sí Qué vivaracho Eh, ¿estamos frente a más de dos personas? No Este, Fabián No, pero frente ¿Son dos? ¿Son dos? Sí Conmigo tres Está bien, Pía Eh, la visita entre ellos, ¿tienen algún... lazo sanguíneo? Sí La sospecha ¿Hicieron cine alguna vez? Sí ¿Se dedican al... al mundo del espectáculo hace más de 15 años? Sí ¿Conocen a alguno de nosotros personalmente? Sí ¿Son... son... son hombre y mujer? Sí O sea que no son Batman y Robin Vamos descartando ¿Alguna vez, eh... no, sí Ah, sí, ojo, ojo, Pía Piense mucho Porque se avivó ¿Trabajaron en el radio alguna vez? No Eh, cuando... se refieren al componente femenino de este dueto Al usar el apellido, ¿podría pensarse que están hablando de él y no de ella? Sí Vas Eh... Cayó, Fiorita Atajadlo Mire, mire usted Eh... Si yo tuviera que hablar de algo de los que ustedes hacen Y uso la palabra sincopado ¿Puedo estar hablando de... de algo que pertenece a vuestro mundo laboral? ¿La sincopa? Sí Es el tac, tac, tac y va arriba Sí, yo no lo sé explicar pero sé lo que es Perfecto Eh... ¿sabe alguna de las dos personas que está aquí tocar por lo menos un instrumento musical? Sí ¿Y hay una de las dos o los dos que saben cantar? Uno sí y el otro no No vamos a decir quién Ok Uno hace playback, el otro canta Y por lo general se suelen presentar juntos Y sí Y cuando actúan, si bien está claro por lo que dijo Julián, que hay uno que lo hace bien y el otro no No, eso es un chiste Eh... ¿cantan los dos? Sí Y puede ser que lo... esto es un poco desagradable, ¿no? Pero hay veces que pasa, que uno va a ver un espectáculo No, pero está bueno lo que hacen, no diga que está... No, no, espere, espere, digo Que va a ver un espectáculo y se pelean los artistas en escena, es una situación incómoda ¿Alguno que presenció un show de ustedes? ¿Puede que le haya pasado? Sí Mirá vos, paso, entonces paso Se la están regalando, Fabián, ¿eh? Eh... ¿cantan con la familia? ¡Sí! Bueno, digámoslo, che ¿Los pimpinelas? ¡Eh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Yo quería que se termine rápido! ¡Yo quería que se termine rápido!